Yo, mi Dani, wo, mo, que pa'o, monta un personaje que coja ala Y a usted le encanta y es tan enamorada Yo soy de la calle y tú la calma Sin dar detalle que suene la dama Me tendré pa' tío a la mitad Que quieren que yo se arribo a cerrar por capacidad Me tendré pa' tío a la mitad Que tú me matas con mentiras y yo te mato con la verdad Me tendré pa' tío a la mitad Y dice que se va y no se va Y dice que se va y no se va y no se va